Compraron las entradas y vistieron sus mejores ropas. Se concretaba, por fin, una promesa postergada hacía mucho. Salieron a la calle y se toparon con mareas de gente que igual que ellos se dirigían al centro de la ciudad. Una ansia colectiva coincidente en fecha y hora. Años de restricción para obtener la inmunidad y, por fin, la apertura a un rebaño agolpado al final de una década virulenta. Igual que los demás, la pareja moderaba una urgencia avergonzante, atropellos circunstanciales en la vereda y tropiezos para alcanzar un mismo punto civilizado de contacto gregario. Así llegaron al Gran Teatro, exhibieron sus tickets y un acomodador los acompañó. Ella, que no había estado allí antes, se maravilló con los infinitos detalles. Ante sus ojos desfilaron luminarias antiguas, brillos de telas decoradas y ornamentos arquitectónicos. Sus oídos se percataron del silencio acolchado por telas, alfombras y tapizados que garantizaban la aislación de los ruidos de la calle. Con disimulo, sus manos se tentaron en caricias a telones y terciopelos de butacas. A medida que atravesaban la sala en toda su largura, él se divirtió contemplando el asombro de su compañera. Le explicó por lo bajo que estaban asistiendo a un estreno diferente. A los pies y a los costados del escenario, en espacios no habituales para tal fin, empezaron a acomodarse algunos espectadores en sillas plásticas blancas, francamente ordinarias. Los dos se sumaron al incipiente público, quedando ubicado sin acceso visual al escenario. ¿Qué clase de ubicación es esta? preguntó ella. No nos sentaremos en la sala, insistió. Es una propuesta diferente, respondió él. Conforme pasaron los minutos, se multiplicaron las sillas alrededor de la pareja con ocupantes tanto o más elegantes que ellos. Los músicos se afinaron, tocaron la obertura y un barítono fue el encargado de dar comienzo al clásico operístico. Lo único que podían apreciar era el acontecer entre bambalinas, actores, cantantes y bailarines que corrían por sus roles entrando y saliendo del escenario. Pero ¿y el público? insistió ella corriendo un pedazo de telón que tenía a mano, revelando las localidades vacías, cómodas y equidistantes. Él respondió, la mayoría vio esta pieza decena de veces. Hoy la convocatoria es el backstage, que a su vez es una excusa para estar los más cerca posible unos de otros. Ella apenas comprendiendo fue quedando apretujada no sólo a su pareja sino también al resto. Primero se hicieron evidente la ropa y los perfumes caros de quienes los rodeaban. Luego fue la temperatura increyendo por la aglomeración de los cuerpos. Por sobre las otras cabezas vieron a los mozos que acercaban mesas rodantes con bebidas y deleites para quienes habían pagado la costosa entrada. Habiendo concluido su participación en el escenario, tres bailarinas se acercaron divertidas con apariencia de esculturas vivientes del Olimpo griego, dispuestas a mezclarse con la masa, alzando sus vasos descartables con champán, invitando a todos a hacer lo mismo. En una cosquilla colectiva de burbujas y discreto roce de cuerpos inmovilizados, ella, él y todos los demás brindaron por la nueva normalidad y el nuevo acercamiento social.